¿Qué tal queridos alumnos? Bienvenidos nuevamente a este espacio virtual de la biblioteca. El día de hoy tenemos tiempo de contar cuentos. Y como cada semana, el cuento de hoy está listo. Tenemos una maravillosa historia original de un gran escritor, ganador del Premio Nobel de Literatura, en una maravillosa adaptación que va a ser del gusto de todos ustedes. Y que tiene que ver con el amor y el respeto a los animales. Pues no la hagamos de emoción, no perdamos más tiempo y vamos a comenzar. El cuento de esta semana se llama Platero y Juan Ramón. Partiendo de la idea original de Juan Ramón Jiménez. En una maravillosa adaptación de Carlos Reviejo. Y con ilustraciones de Ulises Wenzel. Platero y Juan Ramón. Moguer es un pueblo de casas blancas y cielo azul. Tiene viñas, naranjos y huertos de granados. Y allá arriba, los pinos. Moguer está cerca del mar. Sus calles a mediodía huelen a pan recién salido del horno. Moguer es el pueblo de Juan Ramón Jiménez. El poeta que escribió Platero y yo. Platero era un burro. Pequeño, de cabello gris. Suave y blando como el algodón. Tenía los ojos negros como el carbón. Y redondos y grandes como un pozo. Era tierno y mimoso. Pero fuerte. Platero comía de todo. Naranjas, mandarinas, uvas, higos morados. Y deliciosas granadas. Platero vivía en un establo. Con una cabra gris. Que cuando jugaba, le topaba suavemente con sus cuernos. Y con Diana. Una perrita blanca que tenía una cinta roja con una campanilla en el cuello. Ella le lamía el hocico con su larga lengua rosa. Cuando Juan Ramón entraba en el establo, Platero le saludaba con un rebuzno. Y parecía que quería romper la cuerda que le ataba, deseoso de salir al campo. Para revolcarse entre las malvas y las margaritas. Algunos días, al atravesar las últimas calles del pueblo. Platero, los niños gitanos, al ver al poeta, con su garba, su traje y su sombrero negros, a lomos de Platero, le perseguían y gritaban. ¡El loco! ¡El loco! Platero tenía un médico. Se llamaba Darbón. Darbón era grande como un buey y rojo como una sandía. Le faltaban los dientes y cuando hablaba, se le salía el aire entre los labios, como si fuera un globo. A pesar de ser tan grande, Darbón tenía un blando corazón de niño. Si veía una flor, una mariposa o un pájaro, se enternecía y reía y lloraba al mismo tiempo. Juan Ramón trataba a Platero como si fuera un niño. Entre broma y broma, le decía que no podía llevarle a la escuela. Porque, ¿en qué silla se iba a sentar? ¿Y con qué pluma escribiría? Pero no le importaba que no supiera leer ni escribir, porque Platero comprendía mejor que muchos hombres. Y por eso, mientras el burgo molestisqueaba las pocas hierbas del verano, le cantaba o le decía versos. En silencio, veían caer el sol y cómo el cielo se vestía de mil colores. Y en la noche, contemplaban la luna y las estrellas y escuchaban el canto de los brillos. A Platero lo quería todo el mundo. Tenía muchos amigos. Anilla, la manteca, la niña chica, Rosillo, Adela, Dalgón, y jugaba con muchos niños. En la primavera, iban al arroyo de los chopos y volvían al trote de Platero, cargados de flores amarillas, mojados por la lluvia de una nube pasajera. Otras veces, echaban carreras. Y si ganaba Platero, Juan Ramón le ponía una corona de perejil. Los niños aplaudían y Platero movía orgulloso sus orejas y su rabo. En septiembre, desde el cerro detrás de la casa del huerto, veían los fuegos artificiales. Platero, al oír el estampido de los cohetes, se asustaba y corría y rebuznaba entre las viñas. Y cuántas veces escucharon desde la calle de la fuente el voltear de las campanas de la torre. Durante mucho tiempo, Platero y Juan Ramón pasearon felices por las calles del pueblo. Pero Platero se puso enfermo y Dalgón, su médico, nada pudo hacer por él. El pobre Platero, con el sol de mediodía, se murió. Lo enterraron al pie del pino que está en el huerto de la piña. Allí iban Juan Ramón y los niños a visitar su tumba. El poeta pensaba que si había un cielo para los burros, Platero estaría en él. Y llevaría en sus lomos ángeles de alas blancas y suaves. Y tal vez allí comería deliciosos pasteles de nube. Si algún día vas a Moguer y paseas de noche por sus calles, cierra los ojos. Quizás puedas oír el alegre rebuzno de un burro. Y a la vez, a Juan Ramón, diciendo, ¡Arre Platero! Y colorín colorado que este cuento se ha acabado. ¿Qué les ha parecido la historia? ¿Les ha gustado? Bueno, pues si quieren leerla, búsquenla. Este es un libro de la colección Pictogramas de Ediciones SM. El título, Platero y Juan Ramón. Con la idea original de Juan Ramón Jiménez. En una maravillosa adaptación de Carlos Reviejo. Con ilustraciones de Ulises Cuencel. Hasta aquí con nuestro tiempo de contar cuentos. Pero antes de despedirnos, les voy a contar en qué consiste la tarea de esta semana. ¿Por qué no nos cuentas acerca de algo especial que hayas vivido en relación a tu mascota o tu animal favoro? Y nos haces un dibujo. Lo traes a la biblioteca. Recuerden que las 10 primeras personas que traigan su dibujo a la biblioteca recibirán un pequeño obsequio. Y además, nos contaremos en breve en una pequeña exposición en donde todos podrán ver los dibujos que nos traen. Bueno, pues agradezco mucho el favor de su atención y los invito para que nos sigan viendo. Recuerden que siempre tendremos cosas muy interesantes que mostrarles y grandes historias que conten. Por lo pronto me despido diciendo... ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!